Bueno, la blanca se va a caer, dice, bueno, te puedes caer ahorita, déjame grabarlo bien, ¿ah? No, si me tocó, y miren, ya está, ya tiene, está para darle la mano, cuando me robó mi hermana, y a Chino, y Willy, ellos tres me metieron la cabeza, y una vez para abajo, ¡ah! te botaron la cabeza, ¡ay! ¡La cabeza no! ¡Ay, no! ¿Tienes frashe? ¿Ah? Sí, sí, tiene. Sí, casi. ¿Te mira bien? Sí, pero no, no sé por qué no, te tomo atrás. ¿Qué bien, Lichita, te había pasado? Ah, que me manejaron para el pastel, bueno, que no. Ah, te pasaron el pastel, muy bien. ¿Quieres tomar una foto ahí? Ya, la foto no me ha tomado por allá. Chate ahí, te tomo una foto. Ahí puedes. Aquí. Más va acá, te pega la sombra. Este pastel. Sí. Gracias. 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 Ahí está. Ya. Ya está. Este es lo que hago yo hasta el próximo. Ya no va a querer el pastel. ¿Quién quiere el pastel? Se vale la segunda, la tercera, ahorita que hay, aprovechen. ¿Ya no? Sí. Ya le vimos a su papá. Marta, pastel, ¿ya no? ¿Comerte todo el pastel? ¿Un millón de casales que termina de comer? Mi papá quiere otro, su papá. ¿Quién? Mi papá. Dele un pedazo a don Francisco. Don Macario. Don Macario. Aquí está Don Macario. ¿Quién quiere hacer agua? Mira, mira, mira. ¿Puedes hacer algo? 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 Aquí está su tenedor. Estamos bailando. Este es su tenedor. Mira, mira. ¿Cómo? ¿Puedes tomar algo por ti? ¿Cómo? Y Lesslie. Llegué ahí. ¿Va a querer de esta? Bueno, comenzó la música y nosotros finalizamos. Ya nos vamos a terminar. Van a poner el gallo mojado ahí en este momento. El gallo formal. Aquí tenemos toda la familia Huarca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Los chicos. Bueno. ¿Qué? Es que la luz es muy grande y se le prenden a uno unos bichitos aquí. A mí también está picando la espalda. Poco muerden los hijos de la chingada. Un cabal pues. Gracias por ver la familia Huarca. Casi se terminaba los dos pasteles. La verdad que estuvo bien. Bien calidad de cumpleaños. Yo me la disfruté. Pero antes yo estaba en la alemada. Porque tenía tiempo. Tenía tiempo de no hablar con mi esposa. Y yo hice la oportunidad. No, es que cuando se puede hay que aprovechar. Porque si no, no se puede. Hoy sí. Hoy sí me voy a darle la grande bailada. A ver si es chino. Y mi alfilín. Comenzó la música. Pues no hay nadie bailando muchachos. 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 Así puede salir la foto, ve. Puede ahí, espérate. No hay nadie bailando cariño. Ah, no hay nadie bailando. Ah, no. Mira ahí. No te ha caído la foto. No hay nadie bailando. Ya. 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 Ahí está bien, vaya ¿Y usted qué? ¿Ah? ¿Van a comer? Ya comí ¿No vas a bailar? ¿Van a bailar? ¿Por qué? ¿Tampoco vas a bailar? Uy chicas muchachas, disfruta de la vida porque solo es una ¿Cómo te ves? Bueno, entonces así es como vamos a terminar con todo esto El día de hoy pues, gracias a Dios cumplió el 19 años La Blanca Y vamos a sacar las mejores portadas aquí que podamos Con estas lindas fotos aquí de mi cita Hoy es un día de Blanca que está súper feliz Muy bien Muy bien ¿Quieres para ir al bus? Ya hemos quitado la mesa del pastel Y deja la mesa del pastel ¿Ah? Es cierto Está bueno, quítala pues La casa se la llevaron Los huevos Pero está tirada ¿Cómo están en la tira? Hagámoslo un poquito para allá izquierdo Ok El chico Sobró un pastel Si quieres guardenlo Ah, está bien Hay una vez Antes que venga la gente ¿Y qué? Va a barrer Ahí, mira ahí Ya mañana Mañana se lo comen Gracias Una foto con el izquierdo Una foto con el izquierdo Una foto con el izquierdo Yo quiero Toma No, este es el chico 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 De esa Huecos Jale a Chino ahí Que sea el de izquierdo Chino bonita Pero agárame así Chino, te voló el 19 Chino, te voló el 19 Chino, te voló el izquierdo Que el 19 Chino, te voló el 19 No, 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 no O sea que la foto No, está para abajo Este tiene pastel en la boca Para ti Este también Aquí Acá ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? En serio esta es mi mancha miren ya se lo quitó si es cierto que están haciendo? este chino votó el número y nosotros la estamos craneando como ingeniero como nuevo hoy si y para que no pone y si lo tapan si no miren bien muchachos como van a levantar ustedes el hipopótamo? no lo voy a levantar yo lo levanto a los dos brates dos toneladas pesan apala una en cada pierna ya hay una foto ya hay una foto comportate como hombres ay ya ya pueden pasar de la semana a tomar puto siguiente 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 no no la blanca ya no aguanta quitarse el vestido tiene que como le pica todo el grupo pae todo el grupo Luchy todo el grupo ya ve manta 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 en estos tiempos ya son pareja manta salva el techo izquierdo la foto ve la foto la foto izquierda digo izquierda manta 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 vio la manta viene con ganas de bailar para la cara manta manta pero que yo me muera cuando amane por tu alma dale 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 Daili, otra que recabinan Eso Daili Eso Tiling Ya Ya Mira Mira la otra Mira la otra Mira la otra Mira 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 ¡Mira! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mira! No, pero si hay una que está buena hay una que está buena ¡Vaya! ¡Está buena! ¡Vaya! ¡Ahí la manda! ¡Vaya! Yo te llevo la foto aquí ¡Ahí! ¡Ahí la manda pues! ¡Vaya! Cuando suba el video ¡Ya! ¡Pero avísenme! ¡Gloria! ¿Por qué? ¿Por qué no se esconde? ¿Sabe por qué se esconde la Gloria? ¿Y saben los videos allá? ¡Alegarle con su mamá! ¡Marta! ¡Vivi! ¡Fostita! ¿Alegarle con su mamá? ¿Alegarle con su mamá? ¡Vaya! ¿Y tu novio qué? ¡No me invitan! ¡Bien ahí está! ¡Ay! ¡No se aburre estar allá! ¿Y? ¡No se aburre estar allá! ¿Y? ¡Ahí estoy sentada porque ya está sentada! ¡Luchy! ¡No todos me la están sentada! ¡Ah! ¡Las tres chicas! ¡Daidi! ¡Daidi! ¡Y Luchi! ¡Y Marta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fijate! ¡Alegarle! ¡Alegarle! ¡Quieta del grupo! ¡Ya vamos a poder salir por las bancas! ¡Arriba y abajo! ¡Ping! 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 ¡Ahí está! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! Wow, a ver, eso, listo, bueno, la Marta que se echa un bailongo solita ahí, quiero ver como baila, porque allá no se movió bien, vaya Marta, dale, no hombre, solo me llene como sea, solo ella, solo ella, solo ella, solo ella, mueve corte y, se rompon, mueve corte, eso Marta, eso Marta, eso Marta, eso Marta, eso, que me duele, es que güey, más allá ve, más allá, más allá, es que no es difícil, ya Marta, ya, mira pues que me duele todo de aquí, por su culpa, le parece que vos bailaste mucho, por su culpa, por qué, es que dice que uno haga sesenta días, que es eso, yo la hice, ah, o sea, 50 hiciste 50 Pero por qué Si vos no estás en el reto de los 3.000 Pues no, yo solo nomás lo hice Se la agarró en cerca también O sea que te deciste gordita como uno Bueno Gracias por vivir Mucha Así que Adiós Marta Gracias por existir, suscriptores Bye Yo la Marta, esa es Marta Otra Marta, pero esta confundan cuando decimos Marta Las dos responden Ajá Por eso dice ella, díganme Marta, me dice Marta 2 Sí, porque a veces dicen Marta 2 Sí, porque a veces dicen Marta Y yo digo ¿Qué? Y a veces ni a mí me están llamando ¿Dónde? No, 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 no Estaba bailando a la blanca y la chica ¿Dónde? A él también Sí, pero ahí dejálo, más tarde lo voy a grabar Ya que la termine ya ¿Ah? No Bueno Hasta la próxima Ahorita voy a grabar Miguel ahí a la panza de ochenta Gracias